¡Vamos con la NBA! ¡Vamos con la jornada! Vamos a repasarla muy rápidamente porque como habréis visto en el vídeo vamos a hablar de Dallas Mavericks y de esta gran impresión que ha generado el equipo de Luka Doncic, Kyrie Irving y compañía después de los cambios que ha pegado el equipo trayendo a Daniel Gafford y a P.G. Washington y sacando de la franquicia a Glenn Williams Antes de todo deciros, pasaros por mi canal secundario porque ahí voy a hacer la review de lo que ha sido esta Super Bowl que está ocupando todos los titulares de prensa americana Kansas se ha llevado la Super Bowl ante San Francisco 49ers en un partido con prórroga en un partidazo, defensas dominantes, bueno, ha tenido absolutamente todo así que pasaros por mi canal secundario y también, sobre todo, importantísimo reventar el botón de like, suscribiros y darle a la campanita para estar al tanto de todas las informaciones que vayan saliendo de la NBA Empezamos por el Boston Celtics-Miami Hitman Boys Boston ha ganado, cierra de hecho la serie con un 3-0 a favor en regular season frente a Miami, este último partido ha sido aparte en South Beach 110-106 y fijaros, Boston ahora mismo racha de 4 victorias consecutivas Miami que vuelve a perder y esto es importante porque ahora mismo Miami está en una pelea 100% contra Orlando por la división, ahora mismo están a un partido de diferencia pero claro, este partido era importante y había que ganarlo también para ganar sensaciones un equipo que ayer, por ejemplo, durante el encuentro perdieron a Terry Rozier no pudo volver y aparte, pues bueno, hubo cierta tensión, cierto pique de Jalen Brown y Duncan Robinson si nos vamos a estadísticas individuales, pues bueno, fijaros Jason Dayton 26 puntos con 10 rebotes y 9 asistencias a una del triple doble, 25 de Porzingis, 15 para Holiday luego nos vamos a 20 puntos de Jalen Brown y si nos vamos al bando de Miami Hit, pues bueno tenemos a Martin con 15 puntos doble doble de Bama de Bayo con 22 puntos y 13 rebotes 24 para Tyler Hero, 13 para Terry Rozier y Jaime Hackett Jr. el rookie que se quedó en 6 puntos luego Duncan Robinson, pues bueno, pudo aportar 15 puntos desde el banquillo al final, como os digo, esta victoria es importante para Boston sobre todo, pues bueno, para seguir distanciándose de Nueva York que ahora mismo, pues ya sabéis, está en una racha de 2 derrotas consecutivas también es un equipo lastrado por las lesiones mientras que Filadelfia, pues no hace falta que os diga nada más que es simplemente Joel Embiid simplemente con deciros este nombre sabéis a lo que yo me refiero y a lo que quiero incidir en cuanto a la situación de Filadelfia y por otra parte tenemos este partido Sacramento contra Oklahoma Oklahoma ha ganado 113-127 Seguilguello y Alexander de nuevo grandísima actuación con 38 puntos tercer partido de esta serie cuidado, Sacramento que va ganando 2-1 esta es la primera vez que Oklahoma gana Sacramento en esta misma temporada y bueno, aquí tenéis las clasificaciones bueno, individuales las clasificaciones de equipo Sacramento va a 5 partidos y medio de Clippers pues bueno, ha vuelto a perder mientras que Oklahoma City Thunder está pues con esta distancia a medio partido de Minnesota con esta lucha pues bueno, acérrima contra Denver contra Minnesota ya no solo por la división noroeste sino también por la conferencia si nos vamos a números individuales para que veáis lo que ha sido el partido Sabonis triple doble de nuevo 21 puntos 11 rebotes 14 asistencias ya es algo normal en la estrella de Sacramento 14 puntos para Harrison Burns 13 puntos y 10 rebotes para Keegan Murray y ya desde el banquillo pues bueno 14 puntos para Mischel y 26 para Malik Monk si nos vamos a Oklahoma Chet Hombre en 14 puntos 32 de Williams 38 de Seguilguello y Alexander 17 de Luens Dort y luego pues bueno nada destacable en el banquillo de O. Casey cuidado con este partido porque claro Oklahoma ha ganado y ha ganado bien fijaros en la gráfica prácticamente el partido como que se rompe a principios del segundo cuarto porque realmente a partir de ahí ha habido una gran diferencia sobre todo en esta parte del tercer cuarto en el partido entre Oklahoma y Sacramento y realmente pues bueno Sacramento no ha podido igualar las tornas no ha podido igualar el marcador ni siquiera tampoco ponerse por delante pero vuelvo a incidir en este resultado porque claro Oklahoma venía de un mal resultado una paliza de Dallas Mavericks y como os dije en el vídeo de ayer a partir de esa paliza de Dallas sobre Oklahoma que es uno de los mejores equipos por sensaciones por resultados por todo de toda la NBA y de la conferencia oeste a partir de ahí mucha gente ha llegado a asegurar que cuidado Dallas es equipo contender es equipo que va a luchar por absolutamente todo ¿es esto verdad? ¿es realmente Dallas Mavericks un equipo contender gracias a las llegadas de Daniel Gafford de PG Washington y a la salida de Grant Williams? pues esto es de lo que os quiero hablar sobre todo porque al final la conclusión que se nos queda aquí es que estos nuevos Dallas Mavericks nos han enseñado una cosa frente a Oklahoma por ejemplo y es que van a ser muy divertidos muy 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 divertidos y por otra parte también nos han enseñado que van a ser más completos Dallas aplastó a Oklahoma City Thunder por 146-111 el sábado y es el mismo equipo que ha ganado a Sacramento por 113-127 aparte han construido en ese partido contra Oklahoma en esa paliza Dallas pudo construir una ventaja pues bueno que demostraba de principio a final de lo que podían ser capaces como equipo que se habían reforzado bien y repito que eran más completos o sea la ventaja que demuestra Dallas es prácticamente de 47 puntos en el primer cuarto récord de franquicia récord de franquicia fue un baloncesto de altos vuelos con 11 mates de 6 jugadores de Dallas diferentes o sea no es el mismo a solo uno del mayor número de mates del equipo en un partido de esta temporada de hecho ojo ambas nuevas incorporaciones Daniel Gafford P.G. Washington anotaron sus primeros puntos con su nueva franquicia gracias a pases de Luka Doncic es increíble palabras de Daniel Gafford cuando se le pregunta si Doncic se refería a él como el tipo de pivot que había deseado durante años a un chico de su calibre le gusta un chico como yo se siente como si nunca antes me hubiera pasado algo así my boys Dallas con un 30-23 ahora tiene dos de esos centers que tanto buscaba pero es cierto que pues bueno el rookie Derell Lidl y segundo pues bueno se perdió el partido del sábado su quinto partido consecutivo en el dique seco por una fractura en la nariz y este jugador es séptimo en la liga en mates esta temporada Gafford es octavo es octavo sin maestros del pick and roll como Luka Doncic o como Kyrie Irving que tienen esa visión de pase tan característica de ellos cuando el libley regrese que bien podría ser en los últimos dos partidos que restan para el All-Star Game o incluso Dallas podría aprovechar el receso por el All-Star y bueno volver a tope de energía es que Dallas podría desplegar 48 minutos de juego interior al más alto nivel y esta es por supuesto la razón principal por la que el equipo buscó adquirir a jugadores como Daniel Gafford P. Washington hizo dos mates igualó el total de mates que Grant Williams realizó en prácticamente 47 partidos con Dallas Mavericks al final Grant Williams no encajaba las informaciones recientes de que su personalidad era tóxica en ese vestuario obviamente están ahí le apuntan le señalan directamente es cierto que pues bueno Nico Harrison el general manager de Dallas ha desmentido todo esto diciendo que al final su salida se debe más a falta de encaje que a otra cosa pero hay que tener en cuenta que Grant Williams os gustará más os gustará menos pero no ha funcionado ha sido una lucha constante por encajar en la cancha la razón principal por la que pues bueno le traspasaron y desde que el general manager del equipo asumió el cargo la directiva de Dallas ha ido en una dirección concreta se ha inclinado visiblemente hacia dar más atletismo al equipo hacia dar más atletismo a Luka Doncic Williams apartó brevemente de ese espíritu atleta físico aunque en una temporada baja en la que Dallas pues bueno también adquirió al ex ganador del concurso de Mattes Derrick Jones Jr y su incapacidad para atacar pues bueno esto también ha lastrado al equipo y una vez que comenzaron los problemas de tiro por parte de Williams la directiva comenzó a reconsiderar su forma su presencia dentro del equipo claro con Pee Washington McBoys los Dallas Mavericks ahora cuentan con un jugador mucho más capaz de atacar en movimiento de hecho el head coach del equipo Jason Kite destacó una jugada concreta pospartido en la que intervinieron Jones y Washington para un mate fácil que lo estaréis viendo en pantalla si ha encontrado la jugada los mates son solo una representación del atletismo que quiere tener y que cuenta ya con ello Dallas es muy revelador en la temporada de rookie de Luka Doncic Dallas promedió 5,2 mates por partido ese promedio temporada tras temporada ha ido disminuyendo a 3,7 en la 22-23 Dallas esta temporada para que os hagáis una idea 4,9 por partido ha estado más cerca de igualar esa marca por ejemplo de mates en la temporada de rookie de Luka Doncic y las incorporaciones de Washington y de Gafford finalmente podrían llevar a esta unidad mucho más allá de esta temporada 18-19 es la capacidad de tener atletas que puedan poner el balón en la cancha y no tener que preocuparse de que Luka y Kyrie hagan todo el trabajo mirad esto es más revelador de lo que podéis llegar a pensar en un momento el éxito de Dallas esta temporada se ha entrelazado con sus tiros de 3 puntos se debe a sus triples el equipo de hecho tiene una marca de 23 victorias y 9 derrotas a convertir más tiros desde lejos que su oponente pero Dallas venció a Oklahoma a pesar de que anotaron 37 y encestaron 15 triples menos que su promedio de toda la temporada y dado que Oklahoma City Thunder hizo 17 tiros de ese tipo en un esfuerzo totalmente perdido la victoria fue la séptima de Dallas en los 21 casos en los que convirtió menos triples que su oponente ¿qué quiere decir esto? al final gana a Oklahoma sin ser Dallas de toda la temporada ese equipo que anota más triples y por lo tanto pues bueno tiene más probabilidades de ganar no han ganado por paliza a Oklahoma de una manera que normalmente no vemos de Dallas esta temporada hemos sido un equipo que va a lanzar muchos triples palabras de Jason Kidd habrá noches en las que haremos eso debido a los equipos dobles pero también habrá noches en las que podremos dominar la pintura y esto estas palabras de dominar la pintura es lo que ha hecho y es lo que refleja el partido de Dallas contra Oklahoma los buenos equipos aprenden a ganar de diferentes maneras yo os lo he dicho muchas veces al final en playoffs es muy importante también ser lo más completo posible porque si tú por ejemplo tienes varias maneras de ganar a un rival ese rival va a tener la vida muy complicada se lo vas a hacer muy jodido perdonadme la palabra pero se lo vas a hacer muy jodido porque al final claro si tú tienes varias maneras de ganar es como que el rival se ve superado porque vale hago de esto para parar esto pero claro de repente mi rival me hace otra cosa totalmente diferente entonces yo tengo que cambiar otra vez mi defensa para parar esto y a lo mejor esto ya es lo que me lleva a que de la otra manera también me sigan anotando entonces al final el rival se ve superado por completo se ve superado si tú llegas a playoffs y tu máxima idea que es lo que yo os critiqué en su momento con Houston Rockets o con Brooklyn Nets si tu idea se basa en meto triples voy a meter triples muchos triples mi potencia ofensiva es la que es y a partir de ahí yo te voy a reventar a base de juego exterior repito los Houston Rockets de James Harden o por ejemplo aquellos Brooklyn Nets de Kevin Durant para mí de por ejemplo James Harden aunque eran un poquito más completos en el juego interior que aquellos Houston Rockets de Mike D'Antoni pero es lo que yo os criticaba si tú llegas a playoffs y solo tienes una baza si solo tienes un arma muy potente pero solo una claro si no te funciona o no te funciona tan bien como normalmente estás acostumbrado vas a tener muchos problemas porque no vas a tener otra vía de solución y Dallas es lo que está intentando evitar Dallas ahora mismo está intentando ser un equipo más completo para que cuando lleguen los playoffs tener varias formas de ataque y para superar de varias maneras a sus rivales en post temporada de hecho mira rápidamente el núcleo joven de Oklahoma ha hecho que la liga se fije en ellos esta temporada y es así llegaron a Dallas con cuatro días de descanso un equipo joven un equipo físico un equipo como Oklahoma ya sabéis no os voy a revelar nada nuevo de los Thunder Dallas solo tiene dos jugadores de rotación mayores de 25 años solo dos y el agitado calendario del equipo que este fue su cuarto partido en seis noches no les impidió arrollar a un equipo como Oklahoma con una suma de 33 puntos en total al contraataque es cierto que las estadísticas reboteadoras no fueron tan dominantes pero oye Gafford se llevó una ovación una ovación en uno de los rebotes que pilló en el American Ireland Center las adquisiciones en la fecha límite de cambios representan pues bueno lo que ha sido Dallas o lo que quiere hacer Dallas que es mejorar esa explosividad del equipo y esto se lo ha propuesto lograr a principios de temporada y lo ha cumplido o lo está cumpliendo el equipo tejano está apenas en el puesto 26 en cuanto a porcentajes de rebotes ofensivos pero claro la inclusión de Gafford debería ayudar a aumentar ese número en la era Doncic Dallas nunca había sido tan atlético con tantos jugadores capaces de realizar una producción bidireccional y después de dos largos meses sufriendo varias lesiones Dallas parece estar en camino de finalmente estar completamente saludables como equipo sobre todo después del All-Star Game que ya sabéis hay un periodo de descanso que esto pues viene bien a los equipos etcétera sobre todo equipos que tienen jugadores lesionados y esos días pues bueno obviamente sirven para adelantar recuperación rehabilitación etcétera entonces la pregunta más importante es si Dallas Mavericks son un equipo contender son un equipo aspirante a todo obviamente pues bueno solo es un partido del que os estoy hablando lo van a tener que seguir demostrando pero obviamente es una demostración considerable de lo que de lo que Dallas es capaz de hacer no se trata de que la directiva intercambie dos futuras selecciones de primera ronda en algún momento tuvieron que hacerlo sí pero hay que hacer movimientos movimientos que mejoren el equipo de esta manera que completen al equipo no potencien solo una cosa a mí de nada me vale que hubiera potenciado Dallas el juego exterior si realmente ya lo tienes potenciado lo habéis visto Dallas prácticamente gana muchísimo cuando anota más triples que sus rivales pero luego por ejemplo si te plantean un juego físico y te frenan el juego exterior ¿qué pasa ahí? pues claro con Pete Washington y con Daniel Gafford ya no tienes tanto apuro en el juego interior es mi sensación es mi opinión no sé vosotros lo que opinaréis acerca de de esta imagen que os planteo de Dallas Mavericks de su proyecto de lo que han hecho en este mercado de traspasos simplemente preguntaros para vosotros Dallas Mavericks es un equipo contender es un equipo aspirante o por lo menos con este partido esta paliza ante Oklahoma City Thunder este equipo de Dallas Mavericks os ha demostrado que cuidado hay que tenerlos en cuenta vamos a ver vamos a vigilarles con el rabillo del ojo pero todavía no nos vamos a precipitar ¿de qué postura sois? me lo ponéis por aquí reventad el botón de like suscribiros mavois y nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Basket ya sabéis pasaros por mi canal secundario para ver todo lo que ha pasado en la Super Boom ¡Chao!